¡Buenos papay! ¡Buenos cita, buenos cita, buenos cita! Mala vida estoy pasando ¡Y ¡Aaah! ¡Sí! Dice la canción, no lo digo yo ¡Un saludo para ella! ¡Ale, a lai! Que me está mirando con un solo ojo ¡Para las guaralinas! ¡Aso! Vivirán en guaral, pero no son guaralinas, ¿ve señor? ¡Ale! Y mala vida, mala vida ¡Mala, mala, mala! Mala vida estoy pasando ¡Y mala vida, mala vida! Mala vida estoy pasando ¡Cantamos! ¡Cantamos! Sin duda estaré pagando ¡Algún daño que yo quise! ¡Mala vida! Sin duda estaré pagando ¡Algún daño que yo quise! ¡Cantamos! ¡Cuántas veces yo te he dicho! ¡Aquí está bonita! ¡Cantamos! ¡Yo a ti solita te quiero! ¡Sólo de mí de ti mujer! ¡Cuántas veces yo te he dicho! ¡Cantamos! ¡Aquí está bonita! ¡Yo a ti solita te adoro! ¡Sólo de mí de ti mujer! Una sola vida tengo, que por ti yo ha de perderla Una sola vida tengo, que por ti yo ha de perderla Mala vida Dice el dicho que en esta vida todo lo que se hace se paga Así que mientras puedas cumpleaños, baila, goza, chupa Todo en vida ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿De dónde es el cumpleaños, señor Russo? ¿Cuántas veces yo te he dicho? ¿Cuántas veces? Yo de solita te quiero ¿Cuántas veces yo te he dicho? Dice el dicho Yo de solita te adoro ¿Cuántas veces yo te he dicho? Una sola vida tengo, que por ti yo ha de perderla ¿Por qué te quiero? Una sola vida tengo, que por ti yo ha de perderla Quisiera tener cuchillo, quisiera tener revolver Para quitarme la vida y olvidarte para siempre Quisiera tener cuchillo, quisiera tener revolver Para quitarme la vida y olvidarte para siempre ¡Ahora! ¡La gente linda es tu papá! ¿Dónde quedó tu tu papá? ¡Gualás! ¡Gualás! ¡La gente linda! ¡La comida pui! ¡La gente linda! ¡La gente linda! ¡La comida pui! ¡La familia! 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 ¡ ¡Vueltita! 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 ¡Estamos atrás del sauna! ¡Vueltita! 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 ¡Vale!!! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vacara bailar! ¡Viegan más al imperio Fernando! ¡Vengan más al normal Fernando! ¡V pagarrilando! ¡Gloria Banrique! ¿Donde estará su señora esposa? ¡Ale, ale! Saludito para Amador Roscui, Karina Roscui, la familia Pinto, Yoselin Roscui, la gente libia de Guaraz, con un hombre, esos angachinos, angachinos levanten los brazos, angachinos levanten los brazos los angachinos, sube, 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 su Lo ordené